Ya, a ver, para, para no tener este problema, para no tener ese, cuando nosotros abrimos el Word y queremos que ya no nos aparezca este problema, habilitar contenido, advertencia, la macro se ha deshabitado, ¿No? Ahí, nosotros podemos ubicar, habilitar contenidos, habilitar todo, ya está. Pero para que no nos salga ese error y tengamos, no tengamos ningún problema, vamos a crear un centro de confianza. Una carpeta que sea centro de confianza, ¿No? Opciones, centros de confianza, configuración de centro de confianza, le voy a ubicación de confianza, porque es una carpeta, y acá, bueno, acá yo ya tengo agregada, pero acá le puedo decir, quitar el que ya tiene y agregar nueva ubicación. Examinar. Me voy al escritorio. Ojo, no necesariamente tiene que estar en el escritorio, ¿No? Puede estar en cualquier parte. Presiono aceptar. Acá me da una opción. Acá me da una opción, a que si yo creo carpetas, o sub, 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 sub carpetas, eh, que esas sub carpetas también tengan esa, ese acceso, ¿No? Si desean lo habilitan, simplemente lo ponemos ahí. Listo. En la parte superior aparece, aparece el nombre de la carpeta, MW, y la fecha y la hora en la que han sido creadas. ¿Listo? Ahora yo puedo decir, permitir ubicación de confianza que esté en la red. ¿Qué quiere decir que esté en la red? O sea, que desde la red pueda ubicar los centros de confianza, ¿No? De deshabilitar todas las ubicaciones de centro de confianza. Y por último, simplemente presiono aceptar. Aceptar. Entonces, ahora, cada vez que yo genere una macro, tengo que ponerla en un centro de confianza, ¿No cierto? Por ejemplo. Vamos a generar una macro distinta. A ver, ¿Cuáles eran los pasos para la macro? A ver. Estefany, ¿Cuáles eran los pasos para generar una macro? De ahí sigue Julia, Delma. Profesor, buenas tardes. Teníamos que primero empezar a grabar la macro. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿De dónde lo preserva? En desarrollador, pero creo que no está ahí. Ya, y si no está, no sé, abrirlo, ¿Puedo generar una macro sin desarrollador o no? Bueno, hay que ir a archivo, a las a las opciones y habilitar, ¿No? La la pestaña. Y si no quiero habilitarlo, ¿Podría hacerlo así? Me parece que sí, con un comando, pero no recuerdo el. En vista. Pestañas, vista, macros, y acá tenemos grabar una macro. Vamos a ponerle ahí texto. El texto que voy a generar, ¿Será considerada como una macro o no? Vamos a ver, igual. Rant. Sí, vamos a ponerlo. ¿Qué ha pasado? No lo, no lo ha generado, no lo ha creado. ¿Qué ha pasado? No, no lo ha creado porque la fórmula Rant 100, presionando Enter, no está considerado dentro de un rango de macro. O sea, no puedo hacer una macro de eso, en otras palabras. Sí lo puedo dejar ahí, ¿No? Lo puedo dejar ahí, la macro, ¿No? Para poder trabajarla. A ver, vamos a probarla ya. Vamos a ir a macro y la vamos a detener. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar la macro. Ver macro. Ve, mira, acá está amarillo. Ahí está amarillo y limpio, ¿No? Vamos a eliminar esas macros. Voy a eliminar esa y voy a eliminar la otra. Ya está. Ya las eliminé, las dos, ¿No? Ahora sí, le voy a decir ejecutar macro. Y ahí presiono Enter, ¿No? La macro ya está dada, ¿No? Entonces ahí, archivo. Vamos a examinar. Y lo vamos a grabar en Microsoft Word. A ver, vamos a ver, vamos a ver al escritorio. Aquí está. Ahí está. Con ese mismo nombre lo vamos a grabar. Listo. Ya están las macros. Ya eliminé las otras macros. A ver, ¿Qué dicen ustedes? ¿Saldrá o no saldrá otra vez el error? ¿Qué dices, Julia? ¿Saldrá o no saldrá el error si me voy a Word? Si ya borré las macros. ¿Qué tenía ahí? Y he generado una macro donde está. ¿No? He generado una macro. ¿Por qué no borrar lo de advertencia? No, pero ¿Por qué? ¿Por qué me sigue saliendo? Si yo me voy a vistas, me voy a macros, ver macros. Voy a eliminar esta, ¿Ya? Voy a eliminar. Texto lo voy a eliminar. Y lo voy a cerrar. Y otra vez nos vamos a ir a Word. Ya está. Ay, ¿Por qué me sigue saliendo eso? A ver. ¿Qué me dice? Si ya eliminé las macros de ahí. Si me voy a opciones, miren acá el detalle. Si yo me voy a opciones, a cinta de opciones, y me voy a macros, así tiene que salir, ¿Ya? Vacío. A ver, vamos a seguir investigando, ¿Por qué no? Barra herramientas de acceso rápido. Macros y vacío. Ya está. Ya está. Ahora veamos si nuestra macro está en WM. Vamos a macros. Aquí está nuestro archivo, ¿No? A ver, si yo lo abro. A ver, me voy a vistas. Me voy a ver macros. ¿Y qué ha pasado? No aparece. ¿Qué pasó? A ver. Hay muchos que me han... Sí, dime, dime, dime. Ya la eliminó. Pero el archivo lo he guardado. Pero ese archivo lo he guardado. Y eso es lo que varios han hecho, ¿No? Han guardado, han hecho la macro, han guardado el archivo, me lo han enviado. Pero cuando han ido a su máquina han borrado la macro. O sea, no me han enviado la macro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿Qué tenían que enviarme? ¿Dónde se graba una macro? ¿Dónde se guarda la macro? En la cinta de opciones. A ver, vamos a ver. Hay que ir a la cinta de opciones. A ver, observen, observen bien, ¿Ya? Le paso con puntos. Observen, por favor. Voy a crear una macro. Voy a crear una macro. Vistas, macro, grabar macro. Voy a ponerle ahí. Texto le vamos a poner. Texto. Aceptar. Y es. Igual. Vamos a ponerle ahí. Igual. Rant. Y le vamos a poner. Cien. ¿Listo? Por último voy a detener la macro. Y ya está, ¿No? Ya le he, ya le he tenido la macro. Otra macro, amarillo. Perdón, perdón. No, no creamos todavía ahí. No es cierto. Grabar macro. Ah, pero me falta el texto, ¿No? Vamos a. De una vez. Ejecutar el texto para. Y ya está. Ahora sí. Grabar macro. Amarillo. Listo. Hago aquí. Triple clip. Amarillo. Triple clip. También puedo irme acá. Amarillo. Triple clip. Acá también amarillo. Triple clip. Amarillo. 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 Y por último amarillo. Me voy a vistas. Grabar. Detener grabación. Listo. Entonces ahora miren. Documento dos. Voy a cerrarlo. Lo voy a grabar. No, no voy a grabar nada. Este también lo voy a cerrar. No voy a grabar. Nada. Ojo. No he grabado ningún documento. Ahora me voy a ir al Word. Windows. Word. Ahí voy a ir al Word. y veamos y veamos y veamos si nuestra si nuestra macro está activa o no está activa. A ver. Vistas. Macros. Ver macro. Miren. Y si está activa. Ejecutar. Enter. Pero es otro documento. ¿Por qué está activa nuestra macro? ¿Quién me dice? ¿Dónde se guardan las macros? ¿Quién me dice? ¿Dónde se guardan las macros? Clary. ¿Dónde se guardan las macros? No sé. Ya está. Yanely. ¿Dónde se guardan las macros? Tampoco. Rubí. ¿Dónde se guardan las macros? Les voy a quitar un punto todito. No estuve en esa clase, profesor, el día viernes, pero me guié nomás el video para hacer mi tarea. Julia. Profesor, se guarda en la plantilla del documento general. En la plantilla, pues. ¿No se acuerdan que dijimos que es la plantilla? Por eso que me está mandando error cada rato. Profesor, si usted ya borró todo, miren acá. Yo presiono Word. Vamos a presionar ahí Word. Ya puse mi carpeta y todo y sigue saliendo. Es que se está guardando en la plantilla. Se guarda. Entonces, ¿Qué es lo que tenían que ustedes, qué es lo que ustedes tenían que enviarme la plantilla? ¿Se acuerdan que podríamos hacer otra macro? Cuando yo creo las macros, miren, cuando yo voy a crear ahí una macro, vista, macros, grabar macros. Miren, ¿Dónde, dónde me está diciendo que lo va a guardar? En el normal.dot. Ah, ¿Y cómo, cómo tengo que hacer para que no lo guarde en el normal.dot? Quiero que lo guarde en el documento uno, o sea, en el documento donde estoy ahorita. Ah, profesor, o sea, que si yo le pongo guardar como, me voy a examinar. Bueno, van a salir las dos opciones, ¿No? Vamos a ponerle ahí práctica 12. Listo. Y ahí voy a presionar guardar. Ahora, cuando voy a hacer la macro, me voy a decir grabar macro. Y todos tenían que hacer esto, por favor, miren, tenían que hacer clip, acá tenían que hacer. Ahí tenían que hacer para generar las macros. Ahí es donde tenían que trabajar. Ahora, cuando yo, por ejemplo, a mí en todo eso está generando una macro. A ver, vamos a ver qué código se ha generado, a ver. Vamos a eliminar todito, ya. Es el código que se ha estado generando, ¿No? Bueno. Profesor, y si ya tenía, digamos, dos macros que habíamos realizado con usted. Pero, ¿se puede modificar lo que ahorita usted está diciendo dónde debería de estar? Claro, el problema es que si no lo has generado, no lo, desde un inicio, no le has dicho que lo almacene en un archivo, la macro se va a guardar en el normal.doc. Ya, entonces acá, la macro, cuando grabes la macro, acá le tienes que decir a la práctica. Entonces, vamos a ponerle ahí texto. Ya está, igual. Profesor, disculpe, entonces, cuando se guarda, se guarda no como documento, sino como plantilla. Exacto, por defecto, se guarda como plantilla en el normal.doc. Lo puedo almacenar en la macro solamente en el archivo, sí, justamente lo que estoy haciendo en este momento. Profesor, hay una pregunta. En el caso de, para guardar como, ahí hay una opción acerca de guardar documento de plantilla macro. ¿Eso para qué sirve, entonces? Exacto, es que esa tú puedes, tú puedes hacer de que la macro sea una plantilla. O sea, a la vez que sea macro, puede ser plantilla. No llores, Carmen, no llores, Carmen, Ponce, no llores. Podrían hacer los pasos de guardarlo y, digamos, archivo y cómo debemos de verlo mangado. Es lo que estoy haciendo. Perfecto, mira, archivo, cuando creas una macro, grabar macro, en vez de que haya todos los documentos normal.doc, no, lo tenías que hacer acá en tu carpeta. Profesor, 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 profesor. Tenías que, si tú te das cuenta, tiene que ser el mismo, sí. Tiene que apagar un equipo, porque si no se va. Profesor, yo sí hice eso que usted dijo. No sé si mi trabajo es, pero yo he hecho como usted está indicando. Ya, si lo he hecho, no hay ningún problema. Yo digo de los que me han mandado y me han mandado sin macros. Era lógico, porque esa parte no hicimos, ¿no? Entonces, ahí lo selecciono y ahí es donde tengo que generar la macro, ¿no? Por ejemplo, ahí pongo amarillo. Ah, bueno. Antes de generar la macro, vamos a crear el... Ahora sí, grabar macro. Hacemos un clic aquí, en la práctica 2. Y por último, aceptar. Profesor, yo, o sea, he verificado el archivo y que ya está allá para mandarse, que ya está destinado a mandar. Lo he abierto y ya ha funcionado. O sea, ha tenido la función macro, ¿no? Todas esas cosas, poner amarillo. Sí, pero la macro ha estado guardada en el normal.2. No ha estado guardada en el archivo. O sea, no, no, ¿cómo? Quisiera saber cómo ha llegado, profesor. No me ha llegado con macros. Pero no te preocupes, lo vas a volver a enviar. Pero esta vez, cuando generes la macro, acuérdate que tienes que guardarlo en la parte de archivos, ¿no es cierto? Vistas. Acá voy a detener. Ya está, ¿ves? Ahora, ver macros, aquí, ¿no? Macro, voy a modificarlo. Vamos a poner ahí selección. Acá, en ese macro uno, selección. Listo, nada más. Lo grabamos. Ah, lo tengo que guardar como macro, ¿no? Otro detalle, otro detalle muy interesante. A ver. Acá, guardar. Archivos con un documento sin macros, no. Acá. Este es el otro detalle. Archivos. Sí, dígame. Documento habilitado con macros. Este es el archivo que tienen que poner. Documento habilitado con macros. Guardar. Ya está. Documento habilitado con macros. Documento habilitado con macros. O sea, aquí tengo un documento habilitado con macros. Miren, voy a abrirlo, ya. Me voy acá. Voy a hacer doble clic en el documento habilitado con macros. Miren, se abre el Word. Ya. Lo habilito porque es de la primera opción. Porque en el normal.dot está con las macros, ¿no? Por eso sale eso, ¿no? Pero miren, ahí está el documento. Y si yo me voy, miren acá el detalle. Si yo me voy a vistas, me voy a macros, ver macros, va a aparecer mis dos macros, las que yo he llevado. En cambio, si yo abro un archivo nuevo, miren acá, vamos a abrir un archivo nuevo. ¿Ves? Miren. Me voy a vistas, macros, ver macros. Y no aparecen las macros. Se dan cuenta y no aparecen. ¿Por qué? Porque, en cambio, si yo me voy a archivo, abrir y abro las macros, miren, ahí sí me aparece, me voy a ver macros, ahí sí me aparecen las dos macros. ¿Por qué? Porque esas macros las he guardado en el documento, en la práctica. Ahí las tengo que almacenar. ¿Ya? Ese es un error el que tienen que corregir. ¿Sí, Carmen? ¿Me dejé entender? Profesor, en conclusión, o sea, ¿hay que volver a hacer los macros o solamente se tiene que...? Hay que volver a hacer las macros, pero cuando creas las macros, tienes que darte cuenta dónde lo guardas. Dice, guardar macros en, y lo tienes que guardar en el documento que está activo actualmente, ¿no? O sea, antes de crear la macro, tienes que crear, yo creo una macro, miren acá, yo creo una macro, lo primero que tengo que hacer es ponerle nombre. Entonces, archivo, guardar como, ubico el lugar, que en este caso va a ser, a ver, aquí. Ah, me olvidé de ponerle el nombre. Me olvidé, a ver, archivo, guardar como. Aquí, ahí, despliego, y le digo documento habilitado para macros, lo primero que tengo que hacer. ¿No? Y ahí lo almaceno. Ya está, el documento habilitado para macros. Y acá sí tengo las dos macros que he creado, ¿no? O perdón, no tengo nada, porque es nuevo, ¿no? Pero si yo abro mi otro archivo, archivo, abrir, práctica 12. Acá, miren, me voy a ver macros, y ahí sí aparecen mis dos, mis dos macros. ¿Por qué? Porque los he almacenado en el archivo en el cual voy a trabajar, ¿no? Archivo, guardar como, examinar. Ah, ya lo tenía ahí, ¿no? Bueno, hay otro detalle, hay otro detalle, miren acá. Aparece Word S-Doc X, macros S-Doc M. Tengo, y tengo la que sigue. Plantilla habilitado con macros de Word. O sea, que a la vez que es plantilla, también a la vez es una macro. O sea, trabaja con las dos opciones, ¿no? Y la puedo almacenar de esa forma. Ya, entonces, vuelvan a hacer su trabajo, por favor, pero todos esta vez lo tienen que hacer como les estoy indicando, ¿ya? Todo lo tienen que hacer, pero la macro tiene que ser almacenada o tiene que ser guardada como macro, en un archivo de documentos para macros. Profesor, disculpe, ¿cuál de las dos opciones se va a enviar la doc M o la otra opción que es como plantilla, guardarlo como plantilla habitada? Cualquiera de los dos, si quieres, si me lo mandas, si me lo mandas, si haces una plantilla, me lo mandas la plantilla, plantilla para macros, tiene que ser, pues, ¿no? Si solamente haces una, claro, si solamente haces una macro, solamente doc M. Perfecto. Profesor, disculpe, yo leí el archivo guardado como documento habilitado con macro. Pero, ¿has almacenado las macros en ese documento? No, lo dejé así. Ah, ese es el problema. Me lo has enviado habilitado para macros, pero no has creado la macro, o sea, no has habilitado la macro dentro de ese documento. Date cuenta que a ti te faltaba esto, nada más, mira, cuando creabas la macro, a ver aquí, cuando creabas la macro, esto te faltaba nada más, vamos a cambiar esta opción. A ver, vamos a ponerle flechitos. Aquí, esto de acá que dice todos los documentos, acá tenías que hacer un clip acá, y mira lo que va a salir ahí, ya. A un clip acá, ¿ves? Y te sale documento 3. ¿Por qué me sale documento 3? Porque este documento de acá es el mismo al que está acá arriba. Si tú le cambias el nombre, va a salir. Entonces, la idea es que tenían que hacer dos cosas. Tenían que guardarlo como macro, y tenían que agregar las macros solamente a ese archivo. Gracias, profesor. Ojo, el otro trabajo queda, por si acaso, no está mal, ya. Pero lo que quiere es que corrijan esa parte para poder almacenar y podamos hacer plantillas. Profesor, disculpe, buenas tardes. Me sale a mí en el caso cuando estaba intentando hacerlo de macros, error 4608. ¿Y error 46? ¿Qué versión de, qué versión de Word? En 2013, y me salía, se ha producido el error 4608 en tiempo de ejecución. El valor está fuera del intervalo. ¿4608? ¿0808? Sí. Error 4608. Es un error de valor de rango. Sí, pero lo que le digo, primero probé y me salía lo de ponerse amarillo y toda la cosa. Después, cuando intentaba, me empezó a salir eso. Y ahí ya no supe qué hacer. Intenté, porque los demás, bueno, tampoco no lo envía adecuadamente, porque no sabía lo que nos explicaba ahora. ¿2608? Documento pequeño. Más de qué, qué raro, ¿ah? Que te salga. Ese es un error, ese es un error en tiempo de ejecución. Ok, el valor del rango, o sea, el valor que estás generando está, está fuera del rango, ¿no? Pero qué raro, no has hecho nada más que eso, ¿no es cierto? ¿Te sigue saliendo ese error? Sí, me sigue saliendo el error, porque hoy día que he abierto el archivo, me sale eso. Cuando intento ejecutar, me sale diferente de su error 4608. A ver, vuelve, vuelve a hacer. Ya, voy a intentar de nuevo entonces. Ya. Pero no es necesario que vuelvan a hacer todos los macros, pueden copiarlo directamente de todo el código al visual. Claro, también. Pero no estamos haciendo vince el código, ese es el problema, y se va a confundir. O sea, como dice su compañero, el código de la macro la podemos copiar. Ojo, no es necesario que hagan esto, ¿ya? Les voy a enseñar algo, pero si desean lo hacen, si desean no. ¿Qué es lo que dice su compañero? Miren, su compañero dice lo siguiente. Vamos a ver. A ver. Su compañero, ahí vamos a ver dónde hay macros. Acá no hay ninguna macro. Entonces voy a abrir un archivo en el cual haya macro. A ver, vamos a ver, acá debe haber una macro. Ya, ahí está la macro. Entonces, ¿cómo hago para copiar las macros hacia otro lugar, no? Lo que tengo que hacer es entrar primero al Visual Basic. Y ese es el cuco, ese es el... Lo pongo aquí, modificar. Miren, selecciono todo esto. Ojo con este detalle donde se generan estos módulos. Este es un módulo, ¿no? Este es un módulo. Todo este es un módulo. Se dan cuenta que donde yo me voy acá, mira, acá hago un clip. Hago un clip acá. Ahí está, ¿no? Dentro de ese es un módulo. Un new macro. Pero ¿dónde es? Dentro del módulo. Entonces selecciono todo esto. Lo copio. Lo voy a crear. Y me voy a otro documento. Por ejemplo, el documento número... Doc. A doc. Me voy acá. Acá, mira, acá no tengo ningún, ningún módulo, ¿no? Entonces acá yo puedo agregarle un módulo. Ahí está el módulo, ¿eh? Ya le agregué el módulo. Aquí está módulo y acá dice módulo 1. Estando en módulo 1, lo puedo pegar ahí. Listo. Y se ha creado la macro o se ha creado el documento. Profesor, ¿cómo hago para borrar lo que está aquí en el normal, punto dot? Entonces si está en el normal, miren acá. Acá yo puedo ver. En el normal. Miren acá. Acá en el normal yo puedo ver. Ahí en módulo. Pero como lo he borrado, no aparece, ¿no? Pero cuando está grabado en el normal... O sea, ustedes tienen que estar a Visual Daisy. Se van a la normal. Y dentro del normal, en new macros, módulos, new macros. Acá no debe estar nada en normal. Tiene que estar ahí. Esa misma macro la llevan al documento 2, al documento 1, al 3. Pueden llevarla a cualquier lado. Siempre y cuando creen el módulo, ¿sí? El nombre del módulo. Y dentro de ese módulo peguen la macro, ¿no? Por ejemplo, el documento... El documento 2 ya tiene esa macro, ¿no? Porque acá la tengo. Si yo me voy al documento 2. Vamos a hacerla, a ver. Documento 3, documento 2. Ver macros. A ver. Ver macros. Modificar. Ahí tenemos los módulos copiados. Del documento 2, ¿ya? Lo pueden hacer así o simplemente lo trabajan. La idea es acá, ¿no? A veces varios se confunden. Tiene que ser módulo. No módulo de clase, ¿ah? No creo que lleguemos a módulo de clase. Pero ustedes tienen que ver que el módulo, ¿sí? Es el módulo. Se cree un módulo. Y dentro del módulo, copiar o pegar el archivo que se ha generado. El código, ¿no? Esa es la forma, como decías, Vince. Sí, sí. Ya. Pero ustedes háganlo todo nuevo. Ya hagan la macro y lo generan otra vez. Gracias. 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 Profesor, yo he abierto mi mismo documento que lo he enviado y esta vez he puesto en archivo y lo he guardado como documento habilitado macros. A ver, comparte. Bueno, este es el punto. Y bueno, tiene todas las funciones, ¿no? Acá tiene estos para... Ya, a ver, macros. A ver, vamos a macros. El triangulito, el triangulito de macros. Ya. ¿En vista? No, macros. Comando macros. Más a la derecha, 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 derecha. Más, 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 mucho más, 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 más a derecha, más, un poquito más abajo. Ya te pasaste. Acá. Ah, ahí, ese triangulito. Está claro, claro. Ver macros. Modificar. No, acá, acá, modificar. ¿En dónde? Sí. Al lado derecho. Más arriba, más, más, más. Ahí. Está claro. Sí, ahí está. Ya, presiona modificar. Ya, ya, profesor. Ya. ¿Dónde están tus... ¿Dónde están tus macros? ¿Dónde están ubicadas las macros? ¿Cómo te puedes dar cuenta dónde están ubicadas las macros? ¿En qué lugar? ¿En el normal o en el... Ah, en el normal. O sea, esa macro está, está habilitada en el normal. A ver, abre tus proyectos. Ahí, ahí, en el más. Pues el, el, el once, pues. Práctica once. Práctica once. ¿Qué extensión es esa? J, F. Ya, el más. Ese ya lo he puesto, profesor. Ya. El más. El signo más. No, hay un signo más. Que está a la izquierda. Izquierda. Ah, ya, ya, sí, ahí está. Claro. Ya está. Ya está. No hay ningún módulo. O sea, igualito, no me has mandado, no hay ninguno que diga módulo. Miren, en el normal dice módulo. Ya. Ahora también, si te das cuenta. A ver, vamos a ver. Solicitar. Aprueba. Ya. Ahí, aprobar, ya. Ahí, aprobar, ya. Ahí está, aprobar, ya. Ahí está. Ahí. Ahí. Esto, esto de acá es lo que necesitamos. A ver. Ya. Esto de acá es lo que necesitamos. Esto tiene que estar aquí. En la parte de abajo acá. Para eso, necesitamos seleccionar 11 y acá le agregues un módulo. Un for le puede agregar. Espérate. Hago un click acá. Módulo. Me he equivocado. A ver, 11. Genero un módulo. Ahora sí. ¿Ves? Ya se generó el módulo acá. ¿Te das cuenta? En la práctica 11 se ha generado el módulo. Es que no lo has vuelto a hacer. ¿Sabes? Sí, pues. Te has equivocado porque tienes que almacenar en el. Tienes que almacenar en el. En el archivo. Acá está New Macro, dice, ¿no? Control E. A ver. Control A. Control C. Me voy a módulos. Y ahí lo pego. Ahora sí de recién está. O sea, tú no lo has vuelto a hacer. Si no la. Si no de ahí nomás lo has querido pasar. Tienes que volverlo a hacer. Si no lo vuelves a hacer, tienes que hacer esto. Lo que yo acabo de hacer. Ya, profesor. O sea. ¿Ya está listo, profesor? Ahora sí está listo. Puedo guardarlo como. Sí. Ya, gracias. Entonces puedo guardarlo. Pero repasa, repasa. Cuando tengamos el examen. Si te hago una pregunta de esas. Ya vas a saber. No. Ya, ok. Vamos a ver cómo. Guardar cómo. Vamos a poner documentos. No, no.